Hola a todos los apasionados de la farándula peruana. Hoy estamos de vuelta con una historia explosiva que ha sacudido las redes y la televisión. Si aún no estás suscrito a mi canal, te insto a que lo hagas ahora y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento en Perú. Además, si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. En este video, vamos a profundizar en un emocionante encuentro entre dos figuras destacadas de la farándula peruana, Brunella Horna y Laura Spolla. Las dos reconocidas modelos se vieron cara a cara en el programa de Televisión América Hoy y la conversación que reveló secretos del pasado y emociones a flor de piel. Para entender completamente la importancia de este encuentro, debemos remontarnos al pasado. Brunella Horna, conocida cariñosamente como Baby Brune, mantuvo una relación amorosa muy pública con el empresario peruano Renzo Costa. Sin embargo, este romance estuvo marcado por controversias, incluido un episodio en el que Laura Spolla, una modelo peruana, apareció en escena. El escándalo alcanzó su punto máximo cuando Magali Medina, a través de su programa de entretenimiento, mostró fotografías y videos de un empay en el que Laura Spolla y Renzo Costa fueron protagonistas. Este evento marcó una quietud en la relación de Brunella Horna y Renzo Costa. Laura Spolla fue candidata a Miss Perú Universo 2015 y en ese momento fue vista bailando con Renzo Costa en un concierto. Esta aparición provocó celos y tensiones en la relación entre Brunella y Renzo, ya que Laura Spolla era vista como la tercera en discordia en ese momento. Las imágenes y la cobertura mediática amplificaron la situación, lo que llevó a una brecha entre Brunella y Laura que se mantuvo durante años. El reencuentro en el programa América Hoy fue altamente anticipado por los seguidores de ambas celebridades. Laura Spolla apareció en vivo y compartió sus pensamientos y experiencias sobre la situación. Brunella Horna expresó su sorpresa ante las declaraciones de Laura describiéndolas como fuertes. Laura, nos hemos quedado en shock. Fuertes declaraciones. ¿Fuerza? Claro, ha salido en todos lados. Cuéntanos un poquito más. ¿Cómo así te uniste con la otra chica que las dos eran las engañadas? Para destruirlo. ¿Cómo te necesito de armas tomar ya? Primero, Brunella, hola. Es la primera vez que te veo desde nuestro altercado de… ¿Qué altercado? ¿Qué altercado? Laura, por su parte, hizo hincapié en que siempre ha sido una persona directa y que había mantenido distancia desde su desacuerdo anterior con Brunella. Las dos se saludaron con un beso en la mejilla, marcando un momento emotivo en el set de televisión. Sin embargo, Janet Barbosa intervino y comentó que no recordaba lo que había pasado entre ellas y les pidió que expliquen lo sucedido. No obstante, Brunella contestó que eso formaba parte de su pasado y ya no lo quería recordar. Seguidamente, la propia Laura aprovechó el momento para aclararlo de una vez por todas. Ante ello, la empresaria Baby Brune aseveró casi al instante. Pero la historia no termina aquí. Laura Spolla también compartió detalles sorprendentes sobre su vida posterior al escándalo. Relató cómo, después de sentirse engañada y deprimida por una relación amorosa tóxica, tomó una venganza inesperada contra su expareja. Cuéntanos este caso, porque se ve pocas veces que dos mujeres se unen para poder destruir al hombre. Yo soy de armas tomar y a mí no me gusta que me vean la cara de tonta. A mí me duele menos la traición que que me vean la cara de tonta. Entonces dije, esto no me va a pasar. ¿Quién fue la primera que se dio cuenta? ¿Tú o la otra? Yo, porque para su mala suerte, la maquilladora, que... ¿Tenía la misma maquilladora? No. Me dijo, oye, estoy con la mejor amiga de la que dice que es la enamorada de tu enamorado. ¿Qué cosa? No, me voy a sentar un ratito, me tengo que sentar. No se te vaya a bajar la presión, por favor. Esto es muy fuerte. Laura explicó que se mudó a México para trabajar como periodista deportiva, donde conoció a otro periodista con quien inició una relación. Sin embargo, este hombre la engañó y tuvo una relación paralela. Laura cayó en una profunda depresión, pero luego decidió vengarse de una manera inusual. Real tóxico de mi vida, que de hecho tenía que ver también con el periodismo deportivo. Obviamente, no mencionaremos su nombre, pero... No, no, no. Pero ahí sí yo estuve muy jodida. Muy, muy jodida. Hubo una época de imancito tóxico. Mal, mal, mal. Y yo siempre he sido bien desprendida. Y yo siempre he sido... Acá se puede decir lisuras, ¿no? Sí, sí, tranquilo. Yo siempre he sido una c***. Ok. Mal. Ok. O sea, siempre he tratado como a los hombres un poco mal. Ya. Entonces, hasta que llegó un c*** peor que yo. Exacto. Y me j***. Ah, la horma. ¿Cómo diría mi abuela? La horma de mi zapato. La horma de tus zapatos. Sí, me j***. Me j***. Sí. Horrible. Al enterarse de que este hombre la engañaba y tenía una relación paralela a la de ellos, Laura Spoya no lo tomó nada bien y se vio muy afectada cayendo en la depresión, pero luego tomó venganza de la forma más inesperada. Oprimida, o sea, lloraba, no quería comer, dormía todo el día, ya no quería, o sea, ya no quería hacer las cosas que hacía y dije, estoy grave. No, claro. Claro, porque lo mío fue que yo realmente estaba enamorada de este tipo y él tenía otra, pero la otra no era la amante, la amante era yo. ¿Qué j***? Era peor. No. Claro, entonces eso a mí me dio en el ego horrendo, porque dije, ¿de cuándo casi yo me he permitido ser la amante de acá? Pero como yo soy una persona de armas tomar, yo hablé con la mujer y caíste. Sus deseos de venganza pudieron más y la ex Miss Perú planeó vengarse del hombre que jugó con sus sentimientos. Spoya buscó a la pareja formal de su pareja y la convenció de ejecutar un plan juntas para desenmascararlo. Allí se enteró que su supuesto novio tiene siete años de relación con otra mujer. Yo planeé la reunión. ¿Cómo fue eso? A través de su mejor amiga. Yo planeé la reunión y le dije, no podemos dejar que esto se quede así. ¿Hace cuántos años estás con él? Siete años. Y yo, ¿qué? ¿Siete años? Pero si en ese camino yo he sabido de tal y tal y tal en todo ese tiempo. ¿Cómo? O sea, esto que te ha hecho ahorita conmigo te lo ha hecho siempre. Conmigo hasta hace casi un año. Entonces, y le mostré, o sea, pasajes, compras, de todo. Según la modelo, la otra persona aceptó confrontar a este sujeto, aunque tiempo después volvió a perdonarlo. Pero ella volvió a caer. Y ella regresó. Yo no. Yo ya no. Pero yo sí caía. En repetidas oportunidades. Y dije, la única manera en la que yo no siga cayendo con este go***o es yéndome del país. Lejos de reconocer su culpa, él solo atinó a hablar mal de las afectadas. Laura Espolla contó que su novio le decía que tenía una ex obsesionada, de esas que te persiguen, jurándole que no tenía nada con ella. Fue ella que yo era una chivola obsesionada y que como ella creía que iba a estar con una modelo como yo, obviamente, que no se puede tomar en serio. No te puedo creer. Y a mí me dijo, pero si es mi ex, es una ex obsesionada, de esas que te persiguen y obviamente, o sea, me sigue persiguiendo, pero yo no tengo nada que ver con él. La historia de Laura Espolla no termina ahí. También participó en el programa de televisión El Gran Chef Famosos, donde demostró ser una excelente cocinera. Sin embargo, en la ronda final sintió la presión y comenzó a dudar de sus habilidades culinarias. Laura compartió que, a veces, se sabotea a sí misma cuando se enfrenta al éxito. ¿Cómo iba a quedar cuarta cuando me había ido perfecto todo el tiempo? Fue raro, ¿no? Y me escribieron, ¿qué te pasó? Eso fue lo que me pasó. Yo solita me saboteé, porque dudo de mi capacidad y me pasa cada vez que me está yendo bien. Cuando me va bien en algo, te saboteas. Siempre. Te saboteas. Te voy a tratar de trabajar. Algo, algo. Este emocionante reencuentro entre Brunela Orna y Laura Espolla en América hoy nos ha proporcionado una visión única de sus vidas y sus emociones. Además, la sorprendente historia de venganza de Laura y su participación en el Grand Chef Famosos añaden capas adicionales a este drama. Espero que este video les haya mantenido entretenidos y bien informados sobre este emocionante tema de la farándula peruana. No olviden suscribirse, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir este video con sus amigos para seguir explorando los secretos y dramas de las celebridades en Perú. Hasta la próxima. Estamos en el de en el de en el de en el de en el de